Carmen Teresa Si ya me quieres como yo a ti Que yo te quiero tanto mi vida Que solo vivo pensando en ti Carmen Teresa no seas tan mala Mira no me hagas tanto sufrir Tanto te quiero, tanto te adoro Que sin tu amor me voy a morir Dímelo Carmen Teresa no seas tan mala Mira no me hagas tanto sufrir Carmen Teresa tú eres bella La flor primorosa de mi jardín Carmen Teresa no seas tan mala Mira no me hagas tanto sufrir Tanto te quiero, tanto te adoro Que hasta en mi vida te la ofrecí Ay, ay, ay Ay, 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 ay! Mayoye, ay, 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 ay... Ok, ahora te adoro ¡Bate! Música Carmen Teresa no seas tan mala, ya no me hagas tanto sufrir Sin tu cariño me moriría, Carmen Teresa mi gran amor Para Elena no seas tan mala, ya no me hagas tanto sufrir Tanto te quiero, tanto te adoro, que sin tu amor me voy a morir Dímelo bien Música 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 Música